Viajamos al epicentro de la migración en Canarias para hablar con sus protagonistas, conocer las historias de quienes vienen y de quienes les atienden, con todo el rigor del servicio público. Este martes a las 6 de la tarde, desde el Muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, Eva Vega y Canarias Radio te contamos la vida. Estás escuchando Mogán al día, con Alejandro Araña. Continuamos adelante, en directo, 8 minutos, que nos separan de las 12 de la mañana en Canarias. Ya se los comentaba desde el principio, no se equivoquen, seguimos aquí en Radio Mogán, pero estamos compartiendo esta promo de los compañeros de Canarias Radio La Autonomía, porque mañana nos vamos a unir a este directo, desde las 6 de la tarde hasta las 8 y media, ese programa especial que van a realizar desde el Muelle de Arguineguín, en donde van a tratar este tema desde todos los puntos de vista y donde va a estar presente también la alcaldesa de nuestro municipio, a la cual ya saludamos a esta hora de la mañana, Analia. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal a todos? Bueno, pues al final no se ha cumplido esa previsión o esa... No sé si denominar la promesa que había realizado el Gobierno de Canarias, pero sí de intentar que este Muelle de la Vergüenza, pues poco a poco, hubiese sido, pues digamos, levantado, continúa adelante y por tanto la hoja de ruta que ya nos anunciabas el otro día, pues es la de presentar esa denuncia. Así es, dábamos de plazo para agotar la vía institucional este domingo, no pudo ser, y bueno, a lo largo de esta semana, a mitad de semana, esta alcaldesa acudirá a los juzgados de San Bartolomé de Tirajana para interponer la denuncia, porque creo que ya hemos esperado suficiente tiempo y hemos dado plazo al Gobierno de España para que actúe con diligencia ante lo que hablamos de un atropello de derechos humanos que se está llevando a cabo en el Muelle de Arguineguín con los inmigrantes que están llegando, donde hemos visto en los últimos días determinados vídeos que han rolado por las redes sociales que hasta roedores campan a sus anchas por ahí, sabemos que las condiciones higiénico-sanitarias son muy precarias, sabemos que las condiciones climatológicas del municipio de Mogán con las horas de sol que tenemos durante el día y después con esas bajadas de temperatura ahora durante la noche a ras de suelo durmiendo con una manta de cruz roja, no son propias de un país desarrollado como es España y como es Europa y un sinfín también de anomalías que hemos detectado, como pueden ser las enfermedades contagiosas de piel que se están generando en el propio Muelle a los inmigrantes precisamente porque no se reúnen las condiciones higiénicas sanitarias donde tiene que intervenir siempre el Servicio Canario de Salud y otras cosas más que entendemos que no es propio de un país como es España y en Canarias. Entonces, bueno, ante todas estas incidencias que hemos venido diciendo que desde el 20 de agosto que se implantó ese campamento provisional que al final ha sido un campamento definitivo por la falta de respuesta del gobierno de España, pues bueno, nos hemos abocado a poner esto en conocimiento de la justicia esta semana para que así por analogía, como así ha dicho el magistrado Arcadio Díaz Tejera, que es el responsable del CIES de Barranco de Oseco con sus dos visitas que ha hecho el municipio, si por la misma regla de tres don Arcadio ha cerrado el CIES por falta de condiciones higiénicas, sanitarias y de seguridad, pues menos lo propio es que también un juzgado de San Bartolomé Tirajana, según donde recaiga, pues también levante ese campamento de la vergüenza, ya que el poder ejecutivo de este país, es decir, el gobierno de España, a día de hoy no da respuestas dignas a estas personas. Siempre hablamos de derechos humanos, siempre hablamos de derechos humanos. En este momento, ¿qué cifra es la que se maneja de personas que continúan? Porque es verdad que hemos sabido también en las últimas horas que alrededor de unos 300 se habían alojado en complejos turísticos aquí en nuestro municipio, concretamente en Puerto Rico. ¿De qué cifra estamos hablando? ¿Se maneja en torno a los 900 personas? 915 personas a día de hoy. Hasta ahora hay 915 personas que siguen asinadas, de las cuales más de la mitad duermen a la intemperie, llevan días durmiendo a la intemperie. Entonces, bueno, creo que no es la respuesta más, no sé cómo decirlo, más digna que podemos darle a cualquier persona indistintamente el color rasa que esté en España. Por más que se había comentado el otro día de habilitar esas nuevas zonas, ¿qué sigue faltando para que este equipamiento sea definitivamente desalojado? En esa comunicación que se mantiene con el gobierno de Canarias, ¿qué le han trasladado en las últimas horas? Pues bueno, el presidente me ha trasladado que sigue trabajando porque así me consta y es así. Decir lo contrario es mentir. Sigue trabajando y le puedo decir que con muchas horas que le está dedicando a esta situación, porque a él también le preocupa cuando el otro día la lluvia se puso en contacto con esta alcaldesa un poco para ver cómo estaba la situación. Y si bien es cierto que él depende de sus compañeros de Madrid, que a la espera de esas respuestas, que espero que esta semana, bueno, pues se la den. De lo contrario, nadie nos va a parar en esta hoja de ruta. Ya le he puesto en conocimiento al presidente del gobierno cuál es la hoja de ruta del Ayuntamiento de Mogán. Hemos agotado la vía institucional en ese sentido, no con el gobierno de Canarias, sino darle la oportunidad al gobierno de España de llevar a cabo esas soluciones que tienen que darnos. Ahora nos dicen y nos brindan que el ministro Marlaska viene el día 6 con la comisaria europea. Yo espero que venga cargado de soluciones inmediatas a implementar en la parte de la crisis migratoria que concierne a Canarias y especialmente a Gran Canaria, y que no venga a darse el paseillo, como dice su homólogo Escribá. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa y cuáles son las soluciones, porque volvemos a reiterar que esto es una competencia exclusivamente del gobierno de España y que hasta ahora no nos han dado una respuesta como debe ser y como así se dio en el 2006. Bueno, a nadie se le esconde, lo hemos estado contando también aquí. Ya lo comentábamos el otro día, que hay un descontento generalizado también entre la población de nuestro municipio, concretamente de la zona de Arguineín. Se ha aclarado una plataforma. Parece que lo último que hemos sabido es que se le ha dado visto bueno, se le ha dado permiso para esa manifestación de este próximo sábado. ¿Cuál es la posición que va a mantener el ayuntamiento al respecto? Bueno, nosotros todavía nos tiene que llegar esa autorización al ayuntamiento de Mogán. No nos ha llegado, por tanto, yo espero que sí, que sí tengan esa conformidad. Y todo lo que sea pelear, luchar, defender los derechos humanos nos tendrán siempre a su lado. Ahora, todo lo que sea alentar al racismo, a la xenofobia o todo lo que ampare esos adjetivos o esas calificaciones al ayuntamiento no lo tendrán a su lado. Yo entiendo que, precisamente, esta manifestación va en pro de lo primero que he dicho. En relación a la defensa de los derechos humanos no es otra cosa. Entonces, ahí nos tendrán también en apoyo, como no puede ser de otra manera. Bueno, estaremos atentos a esa confirmación ya oficial que también, pues, en este caso, se le notifique al ayuntamiento de Mogán como administración más cercana. Onalia, al margen de esta situación, queremos también preguntar sobre, bueno, lo último en relación a lo que sigue sucediendo con esta pandemia, las últimas normativas y todo esto que seguimos contando y que a veces yo creo que está creando un lío tremendo con este estado de alarma, toque de queda sí, toque de queda no, últimas medidas para controlar la pandemia. Afortunadamente, los datos en Canarias son positivos, aunque siempre estamos solicitando lo mismo, que es la prudencia y la responsabilidad. Dese cuenta que la única región que queda fuera el toque de quedas canarias, donde ya hemos bajado los niveles de contagio, pero estamos en una franja muy límite para volver otra vez a pasar al semáforo famoso rojo de la Unión Europea. Tenemos que seguir comportándonos de forma responsable. Recordar que España tiene toque de queda precisamente por esa irresponsabilidad individual de cada uno de los españoles que ha hecho que el Gobierno de España haya tomado esa decisión y que las comunidades autónomas se lo hayan pedido también al Gobierno de España hasta mayo, imagínese usted. Entonces, bueno, esto depende, la vacuna, como he dicho en numerosísimas ocasiones que hemos hablado, la vacuna es cada uno de nosotros, la responsabilidad individual. Intentar, pues bueno, no hacer celebraciones múltiples, guardar las distancias de seguridad, todo lo que hemos hecho bien hasta ahora, que afortunadamente nos va bien, y por eso el turismo ha vuelto a Canarias. Fíjese usted si Alemania, Gran Bretaña y los países escandinavos ya están regresando a Canarias porque Canarias junto con Madeira somos los dos únicos destinos en Europa que están abiertos. Los dos únicos destinos en Europa. Si nosotros nos seguimos comportando como debe ser, fíjese usted que la demanda, por ejemplo, de un tur operador que es el británico, el más potente de Gran Bretaña, que es Jet2, está incrementando hasta un 500% su demanda para venir a Canarias. ¿Eso qué significaría? Que si continuamos con estas cifras, podemos volver a recuperar la temporada, si no la total, como el año pasado, una gran parte de la temporada. Podemos abandonar los ERTE, podemos volver otra vez a la normalidad turística en Canarias. Porque encima es eso, no hay ningún otro competidor en Europa excepto Madeira, que nada tiene que ver con el turismo de Canarias, nada tiene que ver. Imagínese cómo nos podríamos poner en cifras millonarias para Canarias de la vuelta otra vez de esos turistas que son fieles año a año a nosotros. Pero todo depende de nuestro comportamiento individual, porque de lo contrario estamos a poquito de volver a pasar otra vez al semáforo rojo y volver otra vez a restringir el destino de Canarias hacia esos países emisores. Entonces, es una gran noticia. Nos falta todavía culminar qué pasa con los test, pero bueno, se está trabajando en ello. Y espero que también tengamos una pronta respuesta, porque también se está demorando bastante en el tiempo por parte del Gobierno de España esas alternativas que ha puesto el Gobierno de Canarias para protegernos, esos corredores seguros, para los que nos llegan, todas aquellas personas que nos llegan por los aeropuertos a Canarias. Bueno, lo cierto es que las imágenes que hemos visto por ahí también en las redes durante estos últimos días, es por lo menos un hilo de esperanza, ¿no? Esos turistas que están llegando incluso aquí a complejos turísticos en nuestro municipio, es verdad que en un número seguramente inferior al año pasado, pero algo es algo y habrá que empezar por algún lado, que es lo que también estos días estamos contando, ¿no? Exacto, tenemos que empezar de alguna manera. Vamos a empezar, fíjese que de los 111 vuelos de Yectú, por ejemplo, los semanales a Canarias, 23 vienen a Gran Canaria, que son los británicos, pero que esa demanda está, vamos, creciendo muy altamente por horas, por la sencilla razón que también hay que tener en cuenta una cosa. Los escandinavos no están tan presentes en este año, en la temporada de invierno en Gran Canaria, en este caso, y por tanto los huecos que vayan dejando los escandinavos en cuanto a camas turísticas los va ocupando los británicos. Dese cuenta que siempre los británicos compiten más en el verano que en el invierno. ¿Por qué? Porque en invierno copan más las camas los escandinavos que los británicos. Pero las camas libres que nos dejan ahora los británicos serán ocupadas, perdón, los escandinavos serán ocupadas por los británicos. Por tanto, podemos tener temporada de verano e invierno, gran parte con los británicos y los alemanes. Bueno, pues, Onalia, vamos finalizando. Simplemente recordar lo que contaba al principio. Cualquier novedad, mañana me imagino que la contarás in situ, en ese programa especial que los compañeros de Canarias de la Autonómica siguen realizando programas especiales. Ya pasó el otro día con los compañeros de la cadena COPE. También, incluso el informativo de la Televisión Canaria se desarrolló desde el Muelle de Arquineín. Mañana será el turno para la radio. Estaremos muy atentos en ese programa de seis a ocho y media de la tarde, en donde estarás presente y contarás la última hora de lo que siga sucediendo al respecto. Ojalá que contando que el final de todo esto esté más cerca. Sí, yo sí quiero agradecer, porque lo hago con todos los medios de comunicación, que gracias a la presencia de los medios de comunicación internacionales, nacionales, regionales y locales, hemos hecho que el Gobierno de España por fin ponga, aunque sea tarde, ponga en su mesa este problema de la migración en Canarias, porque, al parecer, el Gobierno de España está más entretenido en otras cosas y parece ser que este problema para ellos es insignificante, pero para nosotros es un gran problema, para los canarios. Entonces, bueno, gracias a que los medios de comunicación nacionales, internacionales, de ese cuenta que han venido medios internacionales de Suiza, de Francia, alemanes también, que mañana tengo una entrevista con ellos, se han hecho ecos a nivel internacional de este gran problema migratorio que tenemos en Canarias, pero sobre todo en el Muelle de Arguenén. En el Muelle de Arguenén. En el Muelle de Arguenén.